Hoy vamos a saludar a Arturo Mussi, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros aquí en nuestro país. Cruceros turísticos, que por cierto, no hace mucho he estado platicando con él porque muchos ambientalistas y en fin, grupos que no les gustaba ver los cruceros allá en La Paz. Estos cruceros que estaban fondeados en las cercanías de La Vida de La Paz y decían que se contaminaban, etcétera, finalmente se fueron. ¿Cómo se fueron? ¿Se fueron a fuerzas o ellos mismos ya dijeron mejor nos vamos? Cuéntanos Arturo Mussi, ¿cómo estás? Claro, muy bien Armando, muy bien. Hola Eduardo, hola Francisco. Pues la temporalidad donde nos pidieron abrigo en el puerto fue hasta el mes pasado, finales. Entonces fue cuando terminó ya su temporada. Nos pidieron poder estar un poco más, unos tres cruceros, los cuales pues este, como estaba la situación y la población y los medios, en fin, creando un ambiente un poco difícil para la naviera, prefirió ir a Ensenada y a Vallarta, ahorita están en Ensenada y en Vallarta, con todos los los este halagos y fiestas posibles allá encantados de tenerlos. Y pues bueno, aquí esperaremos como como dijo un 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 periodista que comentó este ojalá vengan con turistas, no los queremos sin turistas, es decir, lo único que queremos es los dólares. Lo demás ni vengan. Entonces, bueno, ya están allá, ya están y se van a quedar todavía un mes y ya empieza a reanudarse la actividad y eso pues es algo importante. Oye, ¿cuándo comienza la llegada de los cruceros a a a Baja California Sur, en particular en Los Cabos? ¿Cuándo reanudan esta ruta? Claro. Ya sabemos que viene de Los Ángeles. Sí. Hace escala en San Lucas, Vallarta, Acapulco, bueno, no sé si también siga Mazatlán y Acapulco. Mira, este, esta vez los dos primeros arribos que son la semana que entra, van a, la ruta va a ser salir de Los Ángeles, primer puerto va a ser Puerto Vallarta, después seguirá Mazatlán, el último puerto será Cabo San Lucas y esto será el jueves de la semana que entra en Cabo San Lucas. Y después repetiré este mismo itinerario la otra semana arribando a Cabo San Lucas en el día dos de septiembre. Y te comento que ya en el área del del Caribe ya se reanudaron los arribos, ya llegaron a Cozumel, están llegando ya semanalmente cruceros, a Majahual también, a Progreso. Entonces ya el Pacífico era el que tardó un poco más, pero es por restricciones que había puesto la CDC de Estados Unidos, que es la como si fuera la COEPRIS. Pero ya esto se reanuda con muchos controles, con muchos protocolos, una burbuja sanitaria, vienen vacunados, vienen con el que no está vacunado, que es una mínima parte por cuestiones médicas o por son menores, vienen con su PCR negativo. Entonces pues vienen en un control muy estricto, que te puedo decir que me preocupa más de que ellos llegaran a contagiar, que lo que dice la gente, que ellos contagien a los de abajo. Más bien que los de abajo contagien a los de arriba, pero ya vienen en una burbuja sanitaria. Oye, ¿con un aforo en su totalidad o vienen limitados en cuanto al número? Los primeros arribos vienen entre un 70 y un 75% de cubo. Ya conforme vayan dándose más adelante, les van a dar ya la autorización a que vengan a sus máximas capacidades. O sea que estamos hablando de cuántos turistas y cuántos de tripulación. Por medio de los 1.500 más o menos. Arturo, una pregunta. Si bien es cierto, la parte de aviación se abrió mucho antes, ¿cómo le hicieron las navieras para mantenerse tanto tiempo sin cruces? Creo que es una de las industrias más que más les ha pegado, porque son hoteles flotantes, los hoteles siguieron funcionando. Son ciudades, ciudades. Sí, y en este caso, pues no sé, muchos de estos barcos seguramente son arrendados, son, no sé, pero ¿cómo le hicieron? Es muy interesante tu pregunta, Francisco. Fíjate que este segmento del turismo, pues por muchos años había sido exitosísimo. De hecho, en la bolsa de las acciones que más cotizadas, tenían un crecimiento anual del 7%, que era mayor al crecimiento de los, de cualquier otra actividad, y era sostenido. Y esto, pues, les trajo una bonanza económica. Tan es así que, te comento, un barco de última generación, como es el de Royal Caribbean, los Oasis Class, los más grandes, vale más de un billón de dólares. Entonces, pues eso, sí, a las navieras les hizo que tuvieran un, 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 un soporte financiero muy grande, que les ha ayudado a aguantar la crisis. Que aparte de eso, han vendido sus barcos más viejos, los han vendido, que también les ha ayudado para también sacar de los, de, 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 problemas de, 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 de compromisos de pago. Pero, pues, han mantenido, siguen cotizándose en la bolsa, acciones están bajas, pero ya empiezan a subir con el reinicio. Y estoy seguro que el año que entra van a volver a ser una industria económicamente muy saludable. Oye, Arturo, ¿qué sabes tú de la posibilidad de que se abriera? Bueno, bueno, hay dos preguntas. Una, que se abriera un nuevo puerto de, de, pues, de llegada a México, en lo que es la, el complejo Lagunal Bahía Magdalena, que iban a hacer un muelle por ahí. Y también de que hubiera algún crucero que surcara las aguas del Golfo de California, del Mar de Cortés. Mira, este, es la ruta de los barcos que salen de Los Ángeles o de San Diego. Necesitan un puerto intermedio. Durante muchos años, desde que nació esta ruta, hace una ruta, este, importante, pero les ha faltado un puerto intermedio. La navegación, tanto de San Diego o de Los Ángeles al primer puerto mexicano, son dos días, quitando Ensenada, que es un, que, que, si fuera a la Riviera Mexicana. Son dos días de bajada y dos días de subida, estamos hablando de cuatro días navegando. Lo que le ofrecen a los pasajeros, solo tres, tres lugares a visitar en siete días. Mientras que en el Caribe son entre cuatro y cinco y hasta seis lugares en siete días, que es más atractivo. Entonces, siempre han buscado un puerto intermedio. Hace muchos años pedían estar en Santa Margarita y, pues, era, es una base naval mexicana. Nunca llegaron a un acuerdo y no pudieron, este, aceptar, autorizar que ahí se construyera un puerto. Se habla de San Carlos como una opción. Se me hace muy interesante porque esto le traía desarrollo a San Carlos y a la parte norte del estado. Si quieres, ahorita te comento más. Sé que vamos a corte, ¿no? No, no. Sí, continúa, continúa. Perfecto. Entonces, esto le traería un desarrollo importantísimo a la parte más necesitada del estado, que es el norte. Y entonces desarrollaría un polo turístico en esa área sin afectar al área natural protegida, ni a las ballenas, ni... Porque ya existe el puerto y el puerto tiene todas las instalaciones. Lo único que hay es adecuarlas. Sí, porque, Arturo, este, San Carlos ha tenido desde hace mucho tiempo la intención de hacerlo y aparte tienen, una parte es donde están todo lo de las ballenas, pero después tienen una entrada, creo que se llama el lugar medio Zambuto, toda esa zona que es una como medio península, donde se tenía planeado el hacer esta parte, ¿no? Claro, a mí se me hace un proyecto súper exitoso y aparte yo estoy, yo iría más. Entonces, esa área se caracteriza porque es un área de pesca, ahí está lleno de barcos pesqueros, ahí desembarcan la pesca, pero en una manera muy rudimentaria. Ahí llegan con la pesca y hay baldes de plástico y hay el pescado y lo recogen camionetas y se lo llevan. Si lo hicieramos más profesional y en el muelle pesquero de La Paz lo dedicáramos a pesca, que tiene un área grande de muelle, y ponerle, para poder hacer, recibir a los pescados en una forma de cubierta fácil de con su banda de 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 transportación y dejar a San Carlos como puerto turístico serújitas. Un gitazo traería el desarrollo de San Carlos, le daría este una opción a los cruceros para tener el puerto de tres y cuatro días en medio y aparte, pues lo más importante que desarrollaría es área, traería trabajo, traería ingresos. Eso vamos a platicarlo, lo otro que me platicabas Armando, del Mar de Cortés, que lo están platicando mucho los gobernadores nuevos que quieren crear una línea de cruceros que vayan por el Mar de Cortés, de barcos chicos, pues ya hemos tenido acercamiento con ellos. Entonces, nuestro punto de vista es muy caro, el gobierno no, nunca ha sido bueno en manejar empresas, una empresa naviera no es muy sencilla de manejar, cuesta mucho los seguros, el manejo, en fin, y aparte, este, vas a competir con las que ya vienen, ya hay, ya hay compañías de ese tipo que año con año vienen al Mar de Cortés, National Geographic, Un Cruise, entonces la idea es que les propusimos, si ustedes desarrollan sus puertos, por ejemplo, Peñasco, que es un puerto base, sería exitosísimo, pero pues no hay puerto, hay que desarrollarlo. Si desarrollan sus puertos, Guaymas, este, Topolobampo, y Loreto, de este lado. Nosotros les acercamos a las navieras, que estaban, ya desde antes, están muy interesadas en esa ruta, y podemos realmente crear un circuito del Mar de Cortés que sí impacte económicamente a esas regiones. Entonces estamos, les gustó la idea y estamos platicando con eso. De hablar, pues Arturo, muchas gracias por, pues, mantenernos al tanto de la industria de cruceros, muy importante que ya, que ya se reinicia en este mes de agosto, y próximamente en septiembre, y ahí irán paulatinamente incrementando sus arribos. Gracias, Arturo Mussi. A ustedes, Francisco, Eduardo, que tengan un buen día. Que te vaya muy bien, Arturo Mussi, Presidente de la Sona Mexicana de Cruceros, desde La Paz, California. Vamos a la pausa, regresamos con más. Pues esto, sería buenísimo eso de San Carlos, eh, Armando, pues, pues, no. Hay, hay quienes dicen que, pues, los ambientalistas luego lo dicen, no, pues, espérate, van a afectar a las ballenas grises. Me comento, antes de salir, el principal opositor de los cruceros, que no nos quiere, lo acaban de nombrar el delegado de Semarnat, aquí en el estado. Más para que veas con qué, con qué piojo nos va a salir. ¿Quién es? ¿Quién es? Echevarría. En fin. Ah, sí, que estaba, que estaba aquí en la laguna, ¿no? La Sierra de la Laguna. Sí, es el que, exactamente. De hablar. De hablar, bueno, pues, suerte, Arturo. Gracias. Vamos a la pausa corriendo. Que le vaya muy bien, Arturo.